Tras la petición hecha por el senador de Peravia, Wilton Guerrero, de que sea removido el jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, al monte, al considerar que su gestión ha fracasado en la lucha contra la criminalidad, cuestionamos a Franco Macorizanos al respecto, quienes en su mayoría estuvieron de acuerdo con esta iniciativa. Hay mucha delincuencia, que tenemos que tener a alguien que no vaya con la delincuencia y que traiga buena mano. Son decisiones de ellos, sea uno con todo, aquí. El jefe de la policía no, deberán de cambiar a todo el mundo, porque con la delincuencia no se puede nada, estamos arropados y sería bueno un cambio así. Claro que tiene que cambiarlo porque no están haciendo nada, aquí lo que hay es mucha delincuencia. Entonces, el jefe de la policía tiene algo de consecuencia por ahí, porque si no cambian, ¿cuándo vamos? Bueno, si no hacéis trabajo, que lo cambien. Yo apoyo a Wilton Guerrero de que lo cambien. ¿Por qué? Porque el jefe no está haciendo su trabajo que tiene que hacer. También estoy de acuerdo a que cambien todos los fiscales y los jueces que hagan corruptos y sinvergüenza. Estoy de acuerdo también a que lo cambien a todos. Sobre la solicitud hecha por Guerrero, el director de la policía afirmó este miércoles que tiene ojeras de trabajar al frente del Cuerpo del Orden por el Bienestar del País. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.